Ya había señalado el presidente que no tiene ahorita permiso para operación, pero ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Sí se va a cancelar, se va a seguir adelante o cómo está funcionando? Aquí el compromiso político por parte del gobierno federal es que no se va a hacer nada, que la población no esté de acuerdo, no esté apoyando. Esta es una buena práctica para nosotros. Desde el punto de vista minero, cualquier operación minera requiere no nada más la licencia social por parte de la comunidad. Requiere lo que nosotros llamamos el blindaje social. No nada más que le den permiso de operar, sino que la apoyen activamente para operar. Entonces, ha habido expresiones de oposición, ha habido expresiones de apoyo. Lo que el presidente le pidió a la secretaria Graciela Márquez y a un servidor es que conociéramos de primera mano estas expresiones de oposición y de apoyo. Ya lo hicimos, lo hicimos este fin de semana pasado y le estamos haciendo un reporte al presidente. De ahí vendrán las decisiones que corresponden. ¿Qué otros casos de oposición a mineras encuentran en el estado en este momento? La Chihuahua es un estado de gran tradición minera. Es, en general, tiene el apoyo, las comunidades apoyan la minería. Lo que hemos hecho nosotros es establecer ciertos protocolos y lineamientos de desempeño de las mineras de manera que consigan el apoyo de las comunidades. Por ejemplo, contratación local. Hacer un esfuerzo de capacitación para que se pueda contratar más gente localmente. En la medida que una mayor proporción de la comunidad esté contratada con la mina, pues va a haber un mayor apoyo. Compras locales. Para eso hay que hacer un desarrollo de proveeduría. La minería es de alta tecnología. No cualquiera puede proveer a una mina. Es un poquito más fácil proveer a algunos de sus proveedores, pero en cualquier caso se requiere capacitación. Por ejemplo, en seguridad. En una mina se manejan sustancias, se manejan explosivos, hay máquinas grandes, hay camiones grandes. Todo esto requiere una capacitación especial. Entonces, se hace un esfuerzo para que haya una capacitación especial con miras a que se pueda contratar, se pueda comprar localmente. Obviamente, una vez que se compra localmente, pues también hay que pagar a tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo a un proveedor grande que puede financiar, que pueda aceptar el pago, no sé.